¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, me duele tanto el corazón! ¡Me temo que necesito una paja, por favor! Y es que cuando la soledad llama a tu puerta No hay mejor manera de espantarla que con un pajón ¡Flasca, flasca! Y como nuevo, no suelo tener mucho líquido en los huevos Lo que a vergüences, utiliza Andropenis El hombre es 90% semen, díselo a Rocco y Freddy ¡Sí! ¡Méjate en el ring! Parece la ciclo, tío ¡Ciclo, paelo! ¡Y con la rata! ¡Ciclo! ¡Ciclo con la rata! Yo he echado un freestyle, ¿vale? Que es más complicado y todo eso. Ok, ok, parezco aquí el señor Bal. ¿Un freestyle, seguro? He echado un freestyle, señores y señores. O una letra. Cantadme palabras. Ya perdiste, me lo he dado. ¡Tú! ¡Tú no tienes nada! ¡Tene! ¡No, no, no! ¡Mandalina! ¡Wopper! ¡Chumbo! Mira, si lo haces con un chumbo eres mío. Con Z, por favor. Con Z. Con Xavi. Venga, vosotros voy a pediros que me lancéis palabras y yo... Ven, aquí también la rata, ven. Que si no... Pero si me la ponéis la mano, ¿se quedará quieto? Sí, se te va a poner hasta aquí. Yo, yo, venga. Zeta. Zeta. Ok. Yo voy a ir rapeando y me voy lanzando palabras. Y yo la rimo. Yo, yo, yo. Esa es la base. Está bien, está bien, está bien. ¿Alguien se va a hacer bimbón? Yo soy el ciclo, cuando rapeo no te lo alquino Hablamos de santas, pero no soy el timo ¿Qué vas a contarme? La plaza de la marina El ciclo te rapea, primo, coge y se te empina ¿Qué vas a decir de mí? Aquí yo soy en sí A mí no me regalaron con el happy me Vengo con Peter G y Zarco Rapeando en la plaza, la hago carpor La base continúa, no lo notas Peter G Yo me hago fagas, tú fíjate bien La verdad es que si no soy el violador Si se trata de hip hop, yo lo hago con amor y pasión Lo hago con condón en cada improvisación En esto tengo un don, me jodo sin condón ¿Qué van a hablar de mí si yo te mando para el Congo? Al ciclo en las batallas siempre lo echan por zongo Soy el ciclo de la Red Bull Ven a por mí, contra mí te falta actitud Yo vengo del sur, de esta Almería y la rata se me cae No la voy a matar a sangre fría, desde la Sky Vengo y yo vuelo, la rata se me cae La piso contra el suelo Es coña, la rata vale más que yo Yo puedo rapear así de bien y todos lo vayas al free party Esto es rap real, ok, que me vas a contar Desde la Almería capital para rapear el handicap Yo las clavo en el bombo un clap con el beatbox Joder, tic pop soy otro espesor Y que se pare el tiempo Si aquella luz vuelve para tocarme de nuevo En este cielo eterno Yo no puedo estar sin ti Háblame, dime lo que necesito oír Porque si no yo me muero aquí Ya está Mira, yo vengo improvisando aquí como si fuera un pulso Dice que le eche un polvo Polvo tiene su polla por no uso Puedo hacerlo así de guay Yo quiero improvisarte Esa cara es un tanto gay Esto es arte Yo puedo rapearte Y vale